¡Hola caracolas! Mirad cuántos perritos tengo por aquí. Y es que hoy vamos a dibujar uno, pero no uno cualquiera, uno muy especial. ¡Un galgo! Porque hoy es el día mundial del galgo. Ya tenemos sus dos orejitas y su carita. Vamos ahora a hacer más detalles en el dibujo. ¡Yupi! Los galgos son muy especiales por su delicadeza, su alegría y su ligereza. Sin duda son una raza increíble. Mirad, ya tenemos la carita del galgo. Vamos con la sonrisa y su lengüita tan simpática. Y ahora dibujamos un largo cuello, porque los galgos tienen un cuello muy largo. Son muy delgaditos y estilizados. Y por último unos bonitos corazones. ¡Yupi! ¡Muy bien caracolas! Vamos ahora a repasar nuestro galgo con este rotulador de punta más gordita. Así se verá mucho mejor y no será más fácil de colorear. ¡Repasamos todo! ¡Yupi! Y los ojitos por dentro. Los corazones y listo. ¡Ya tenemos a nuestro galgo repasado! Vamos ahora a colorearlo con ceras de colores. Empezamos pintando su lengua de color rojo. Poquito a poco la rellenamos toda. Y ahora cogemos un rojo más oscuro para crear sombreados. ¡Wow! Muy bien, vamos ahora con el color negro para pintar el hocico de nuestro galgo. Son unos animalitos muy cariñosos y obedientes, así que si tenéis la oportunidad no dudéis en adoptarlos. ¡Y ahora el interior de la boca! ¡Genial! Pintamos ahora la parte de la lengüita que se ve dentro de su boca también de color rojo. Y con el negro de nuevo pintamos la parte inferior de su boquita. Muy bien, vamos ahora con el color gris a pintar sus grandes ojos. Como ya sabréis, tienen una gran capacidad para saltar, hasta nueve metros. ¡Wow! Y de color azul, creamos un montón de reflejos. ¡Qué ojos más bonitos tiene nuestro galgo! ¡Genial! Cogemos ahora el color carne y pintamos sus orejotas. Vamos a pintarlo con un montón de tonos distintos. ¡Yupi! Porque los galgos tienen un pelaje de hasta 18 colores y más de 55 combinaciones entre ellos. ¡Qué pasada! ¡Wow! Pintamos también alrededor de sus ojitos. Y ahora vamos con su cuello. ¡Ey! Seguimos con el color gris. Más y más reflejos. Y ahora un marrón clarito. Venga, chicos, a crear sombras en nuestro galgo. ¿A que no sabéis qué? Los galgos son utilizados como donantes para otros perritos, porque su grupo sanguíneo es universal. Así que ayudan a otros perritos que lo necesitan. No me digáis que no son adorables. Seguimos con otro marrón, pero esta vez más oscurito. A pintar sombras. Muchas, muchas sombras y reflejos. ¡Yupi! Nosotros hemos elegido estos tonos de color, pero vosotros podéis escoger los que más os gusten, caracolas. ¡Ajá! Vamos ahora con este amarillo oscuro. Esta raza de perro puede detectar objetos a más de 800 metros. ¡Guau! Su físico ligero los convierte en el perro más veloz del planeta. Y no solo el perro, sino uno de los animales más veloces. ¡Guau! Bien, es el turno de pintar los corazones. Y empezamos por el primero, de color rojo. Seguimos con el color rosa. Y ahora el azul. Solo nos falta un corazón. ¡Té verde! ¡Qué bien, amiguitos! Mirad qué colorido nos ha quedado nuestro galgo. Así que ya sabéis, tenéis que animaros vosotros y dibujarlo en casa. Hoy vamos a dibujar a un animalito muy bonito. Que hoy en día hay muy pocos, porque puede que estén en peligro de extinción niños y niñas. La mayor población de estos animales se sitúa en Australia. Tienen dos orejas grandes y unas extremidades muy largas, para poder colgarse de los árboles. Porque estos animalitos viven en los árboles. Los árboles rara vez se bajan al suelo, porque toda su alimentación está en los árboles. Y sus casitas también. Este animalito que estoy dibujando yo está colgado de una rama. ¿Ya sabéis lo que es? Pues claro, se trata de un koala. ¿Os gustan los koalas? A mí me gustan un montón, pero últimamente están sufriendo mucho, chicos. Con tantos incendios como hay en Australia, puede que desaparezcan en un futuro muy cercano. Y debemos de estar muy preocupados por estos seres vivos. Pobrecitos niños y niñas, tenemos que cuidar de nuestros animalitos. Por eso he aprovechado para hacer este dibujo, para aprender unas cuantas curiosidades acerca de los koalas. Ahora empezamos a repasar. ¿Sabíais que los koalas tienen cinco dedos? Además, es uno de los pocos animales que tiene uñas. Los koalas son herbívoros, eso significa que solo comen plantas. Y pueden pasar cinco horas al día comiendo. ¡Guau, sí que comen estos animalitos! Además, son animales salvajes, que deben de estar en libertad. Sus extremidades delanteras son más largas que las traseras, para poder colgarse de los árboles y tener un montón de agilidad. Además, los koalas son nocturnos, pasan muchas horas de la noche despiertos. Estos animales pueden vivir aproximadamente 10 años, pero si viven en su hábitat correspondiente, en la naturaleza. Porque, ante todo, los animales deben de vivir en libertad. Eso lo sabemos todos, ha subido aquí. Pues los koalas pasan toda su vida en los árboles, porque además de encontrar toda su comidita, también tienen agua en los árboles. ¡Sí, sí, chicos! Sobre todo en Australia, que hay un montón de especies de árboles. Por eso se dan tanto allí los koalas. Además, el koala es muy inteligente, pero tiene un cerebro muy pequeñito. Y la población de koalas se ha reducido a la mitad, un montón, y pueden llegar a extinguirse en los próximos 30 años. Así que debemos de tomar medidas y prestar atención a nuestros seres vivos, porque queremos lo mejor para ellos, porque debemos de convivir todos en el mismo mundo, chicos. ¡Yupi! Nos encantan los animales y por eso tenemos que cuidar de ellos. Queremos lo mejor para todos. ¿Y qué sería un mundo sin animales? Sería horrible. ¡Qué animales tan bonitos, ¿verdad? ¿Sabíais que los koalas también tienen rabo? Sí, pero es tan pequeñito que no se les dé. No les incluye para nada en su equilibrio. Y ahora ya podemos ponerle color a nuestro animalito, el koala. ¿Os gusta? Vosotros también podéis intentarlo en casa. Podéis hacer el mismo que yo. Seguro que os queda genial. Ahora ya podemos ponerle color. Y hoy estoy utilizando marcadores. Le pintamos todo el cuerpo de color gris. Las orejas, la barriguita y los pies los he pintado con un gris más oscuro. Para diferenciar sus partes, creo que me gusta más. Bien, ahora voy a utilizar este marrón clarito. Le voy a pintar la nariz. ¡Qué gracioso! Es un koala kawaii. Ahora con un poquito de marrón vamos a pintar la rama del árbol. Parece que está en la parte de arriba del árbol, ¿verdad? Seguro que ha llegado súper alto. Y está en la última rama. Le gustan un montón las alturas, eso está claro. Y ahora por último pintamos de verde todas estas hojitas. Y listo, ya hemos terminado el dibujo de hoy. Espero que hayáis aprendido un montón de cosas acerca de los koalas. Y nos vemos en próximos vídeos dibujando a lo grande. ¡Hasta pronto, Estubio Kids!